Hola. Aspecto. Lo que pensamos nosotros, que cambia su aspecto, si nosotros pensamos negativa, el aspecto se nota y se ve, cambia a negativa. Cuando está enfadada, tiene un aspecto de enfadarse, se ve. Y si está triste, el aspecto está triste. Pues, ¿qué decir? Si quiere tener buen aspecto, debe pensar todo en positiva. Si todo es positiva, su aspecto positiva, su vida positiva, tu salud positiva, tu futuro positiva, tu familia positiva, todo depende de energía, de forma especial. Si quiere, como mujer, quiere ser guapa, para poder ser amable, simpática, y tiene mucho éxito en tu vida, primero, debe tener pensamiento positiva. Tiene pensamiento positiva, todo tu vida, tu reloj, todo es positiva. Lo que pensas negativa, todo tu vida, tu reloj, tu futuro, tu deseo, todo lo imaginas. Por eso, ahora ya sabes, ya sabes, si quieres ser amable, si quieres tener todo tu deseo, muy sencillamente, solo pensas positiva. O aquella persona, lo que hace más y dice más a ti, no deja que afecta. Si deja que afecta, se vuelve negativa, es más para nosotros mismos. Y por bien de nosotros mismos, no importa de situación, de ambiente, no deja afectar a nosotros de ánimo, ni de pensamiento, siempre mantener positiva. Por bien de nosotros mismos. Por eso, me gustaría decir, todo uno será feliz. Si quieres ser feliz, por favor, me escucha. Intenta lo que sea, lo que es tu acto, lo que es tu pensamiento, todo leve será positiva. Es único que puede ser bueno para ti. Con cualquier negativa, negativa, como matar, como hace más a la gente, venganza, con razón o sin razón, y machaca a la gente, y hace más a familia, amigos, sociedad, estado, todo y por una negativa, negativa, negativa de.